La lactancia materna ayuda a evitar la obesidad infantil, señala la Organización Mundial de la Salud. En México, el titular de Educación Pública y el secretario general de la OEI se comprometen a impulsar proyectos en materia educativa. Universitarios desarrollan en España una aplicación para acercar la radio análoga a los jóvenes. Y les recomendamos no perderse el reportaje que les hemos preparado para hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les informaremos de lo más relevante en educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Una adecuada alimentación desde el nacimiento puede hacer la diferencia entre sufrir o no de obesidad. Al respecto, tenemos la siguiente información. Uno de los primeros factores que aumenta considerablemente el riesgo de obesidad en los niños y niñas al nacer y durante sus primeros años es la alimentación con sustitutos de leche materna, revelan los expertos. Un elemento determinante contra la obesidad según la Organización Mundial de la Salud es la lactancia, por lo menos los primeros seis meses. Aunque el problema en México es que las mujeres amamantan cada vez menos a sus hijos, sustituyendo la leche materna con fórmulas de mayor valor calórico sobre el nutricional. Además de que muchas veces no se dosifica la cantidad adecuada y el bebé consume más de lo que realmente necesita. Por otra parte, existe evidencia científica que asocia la ausencia de la lactancia materna con el aumento en el riesgo de diabetes y enfermedades coronarias, así como de enfermedades gastrointestinales y alergias. De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México el 85.6% de las mujeres no amamantan y solo un 14.4% dan pecho a sus hijos de forma exclusiva en su primer semestre de vida, lo que significa el menor índice en América Latina y uno de los más bajos a escala mundial. Para revertir el analfabetismo que aún subsiste en Colombia, el Ministerio de Educación lanzó recientemente la estrategia Programa Colombia Libre de Analfabetismo, apoyada en el uso de la tecnología y medios como la televisión, los celulares, tabletas y computadores, con el que espera alfabetizar a 800.000 personas en el próximo cuatrienio. La meta, lograr la declaratoria de la UNESCO como país libre de analfabetismo, estatus que las naciones alcanzan cuando reducen sus cifras de población iletrada mayor de 15 años a menos del 4%. Los medios audiovisuales pueden hacer los movimientos más lentos o más rápidos que en la realidad, o detener la imagen en un punto deseado. Todos los días, la tecnología emprende una nueva carrera hacia la evolución, innovar para la educación. Ilse, 59 aniversario. La unión de esfuerzos de la comunidad iberoamericana para potenciar la educación es el tema central de la siguiente nota. Aquí les tenemos los detalles. En México, el secretario de Educación Pública Emilio Shuaifet Chemor y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación OEI, Paulo Speller, quien recientemente visitó nuestro país, establecieron el compromiso de impulsar diversos proyectos en materia educativa. Ambas personalidades acordaron concretar la implementación del proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para Estudiantes de Programas Universitarios de Formación del Profesorado, del Plan Iberoamericano de Alfabetización a lo largo de la vida 2015-2021 y la Alianza para la Movilidad Académica en Iberoamérica. Asimismo, reafirmaron la importancia de los proyectos adoptados en 2014 para desarrollar un sistema de becas que permita a Iberoamérica innovar en materia de movilidad estudiantil, tanto de futuros docentes como de alumnos de instituciones de educación superior, y reafirmaron el objetivo de ofrecer a la población joven y adulta de la región mayores oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que facilite trayectorias educativas exitosas y de formación para la vida productiva y laboral. Los líderes mundiales en salud coinciden que en países como México, la mitad de las personas con diabetes lleva un tratamiento, pero solo una cuarta parte lo cumple cabalmente para controlarla. Este fue uno de los temas relevantes abordados en el primer Congreso Panamericano de Medicina Interna, el Canon de la Diabetes, Orquestando el Tratamiento, celebrado a finales del año pasado en la ciudad de Acapulco. En opinión del endocrinólogo Ricardo Reynoso, los médicos deben fungir como una especie de directores de orquesta ante los pacientes y sus tratamientos, guiarlos para conocer sus alcances, ajustar o intensificar la dosis y afinar cada aspecto que pudiera constituir una barrera para el apego. Nuestra compañera Andrea visitó la exposición Tesoros del Golfo de California. Vamos a verla. Difundir nuestro patrimonio natural es vital para conocerlo y valorarlo. Ese es el objetivo de una interesante exposición que se está presentando en la Ciudad de México. En días pasados se llevó a cabo la presentación de la exposición Tesoros del Golfo de California, a través del Fomento Ecológico Banamex y en alianza con la Fundación Albatros Media y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. La muestra consta de 47 fotografías y audiovisuales, materiales elaborados por fotógrafos de distintas nacionalidades que plasman la belleza del hábitat que da nombre a la exposición. Alejandro Balaguer, presidente de la Fundación Albatros Media, comentó al respecto. Tesoros del Golfo de California justamente trata de eso, de despertar la atención no solamente de los mexicanos, sino de la sociedad global acerca de este lugar que, como dijo Jack Gusteau en los 70s, es el acuario del mundo. Por su parte, Lorenzo de Rosenbay, director del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, expresó. Bueno, creo que lo más importante es que va a invitar a los mexicanos a conocer y a valorar los paisajes, la biodiversidad, la cultura y la historia de la península de Baja California, un espacio mexicano único y donde van a poder ver cosas que no se ven en ningún otro lado del mundo. Al cuestionarlo Alejandro Balaguer sobre los proyectos y expectativas de Albatros Media ante este tipo de exposiciones, señaló. Yo creo que el éxito radicará en que sean millones de personas que logren de alguna manera ver tanto las exhibiciones fotográficas que vamos a tener a lo largo de 2015-2016, que empieza aquí en Banamex y va a seguir a lo largo itinerante de la República, y luego también va a ir a otros lugares de América Latina y del Caribe, al igual que los programas de televisión que vamos a distribuir. Lo van a ver en tu canal, pues no. Es la primera temporada de cuatro episodios de Tesoros del Golfo de California, de media hora, que también se van a distribuir en una red que tiene la Fundación Albatros Media, de 750 canales de televisión en la región, que reciben sin costo programación efectos de poder lograr y visibilizar esos temas que normalmente no existen en las parrillas de los canales de televisión. Bueno, yo invito a Horizonte Iberoamericano y a todo el público que lo sigue que se unan a nosotros y que vengan a ver esta exhibición y que también vean nuestros documentales, porque todos juntos podemos ser parte de un cambio por un planeta mejor. Tesoros del Golfo de California estará abierto hasta el próximo 30 de mayo en el Centro Banamex. ¡Continuamos! Los medios de comunicación deben ir a la parte de la evolución tecnológica para asegurar su permanencia y la información que veremos a continuación tiene que ver con esto. Hablar en estos tiempos con los jóvenes sobre radio y su dial o cuadrante es casi remitirse a la prehistoria, ya que la actual generación ha crecido con medios digitales y tienen en su teléfono móvil el acceso a casi todos los contenidos. Sin embargo, no todos los medios de comunicación tradicionales se están adaptando por igual ante esta nueva realidad, especialmente la radio, cuya oferta es muy dispersa, señala Luis Miguel Pedrero, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, UPSA, en España. Aunque ya existen algunas aplicaciones que plantean un acceso amplio a diferentes ofertas radiofónicas, estas soluciones son externas al sector y presentan muchas carencias. Para cubrir este hueco, nació el proyecto Radio Guía, que a lo largo del pasado curso 2013-2014 en la UPSA, desarrolló una aplicación web que reúne información sobre la programación de radio analógica nacional, ofreciendo acceso, en algunos casos, a la emisión online de algunas señales. El fin es potenciar la escucha de la radio y mejorar la experiencia del oyente, que puede descubrir nuevas emisoras. Desde el punto de vista técnico, las empresas solo deben proporcionar ficheros con información actualizada y el acceso a las emisiones en streaming, de manera que la aplicación, que en esta nueva fase se llamaría Radio Play, se convierta en un agregador de señales para acceder a toda la oferta radiofónica de España. Una operación web, se adapta a cualquier sistema operativo móvil y puede convertirse en el estándar de acceso a la radio, puntualiza el profesor Pedrero. El nombre del español Luis Buñuel es todo un referente en el cine a nivel mundial y parte de su brillante trayectoria la desarrolló en México. Conozcamos más sobre este destacado personaje. Luis Buñuel fue uno de los grandes cineastas del siglo XX y con sus películas inundó las pantallas de imágenes que se volvieron icónicas para los amantes del séptimo arte. Su creatividad estuvo muy influenciada por el ambiente que le tocó vivir y por las amistades con las que le tocó convivir. Nada más y nada menos que el escritor Federico García Lorca y el pintor Salvador Dalí. De esta manera aprendió a expresarse dentro de la corriente surrealista y realizó cintas emblemáticas como Un perro andaluz y La edad de oro. Una vez en México, Buñuel hubo de adaptarse a la industria cinematográfica sin perder su esencia y dejó para la posteridad grandes títulos como Los olvidados, El ángel exterminador y Viridiana, filmada en España y protagonizada por la mexicana Silvia Pinal. Luis Buñuel murió en la Ciudad de México en 1983. En Colombia, un grupo de especialistas explora las propiedades de ciertas plantas contra los efectos del envejecimiento de la piel y que podrían ser aprovechadas por la industria cosmética. Explica Edison Javier Osorio, coordinador del Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas de la Universidad de Antoquia. Mediante este proyecto, se busca desarrollar productos cosméticos a partir de plantas medicinales, aromáticas, condimentares y afines, las cuales fueron seleccionadas tras revisar la información científica sobre su composición y bioactividad por tener potencial para el cuidado de la piel. Por ejemplo, se buscaron extractos con propiedades antioxidantes y que controlen ciertas enzimas que degradan las proteínas de la piel. Como esta actividad es un indicador claro para el desarrollo de productos cosméticos, el criterio sirve para seleccionar las plantas que serán sometidas a pruebas más estrictas, indica el investigador. El proyecto supone un impulso para nuevas líneas de investigación en el campo y demuestra que se puede añadir valor a los productos de nuestra región, señalan los especialistas. En Paraguay, autoridades parlamentarias confirmaron la próxima celebración de la primera Bienal de Arte del país a realizarse en Asunción, su ciudad capital. La fecha de inicio señalada para el evento cultural es el 1 de octubre y concluirá el 31 del mismo mes. Se espera contar con la participación de personalidades nacionales e internacionales. El objetivo de esta Bienal, que se realizará en el Centro Cultural El Cabildo, es posicionar a Paraguay en el mapa del recorrido artístico de curadores, estudiantes y amantes del arte de Latinoamérica y el resto del mundo. El Paseo de la Reforma es una de las avenidas principales, no solo de la capital mexicana, sino de todo el país por su traza y su arquitectura antigua y contemporánea. Los invito a ver las siguientes imágenes. Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. O que nos escriban al correo Horizonte Iberoamericano arroba ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes, Raúl Torres y Viridiana Montfort. Hasta la próxima.